La información no relacionada a derechos personalísimos de las y los servidores públicos es información pública. Caso 1601-12-EP El 22 de mayo de 2022, un ciudadano solicitó a la Dirección de Salud de la SUAI los nombres, apellidos, especialización y copias certificadas de los nombramientos o contratos de los médicos que laboraban en el Hospital de Girón y en todos los centros y subcentros de salud del Cantón Cuenca desde el 2006 hasta mayo de 2012, junto con sus horarios laborales de atención al público. El director provincial negó la solicitud basándose en que la información es confidencial. Ante esta negativa, el ciudadano interpuso una acción de acceso a la información pública que en primera y segunda instancia fue inadmitida. En consecuencia, presentó ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección que fue asignada con el número 1601-12-EP. El 2 de mayo de 2018, la Corte Constitucional, mediante sentencia 161-18-SEP-CC, aceptó la acción extraordinaria de protección y declaró la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, y consideró que la información solicitada es información pública que no se deriva de derechos personalísimos de las y los servidores públicos y que no ha sido declarada confidencial previamente, por lo que es de acceso público. Además, de oficio la Corte declaró la inconstitucionalidad sustitutiva de la primera disposición general del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, estableciendo que no están protegidos por el derecho de confidencialidad los nombramientos, contratos individuales y colectivos de cualquier tipo y su contenido, así como nombres y apellidos del servidor, remuneración, cargo, profesión, horario de trabajo y demás información que no sea referente a los derechos personalísimos. Como medidas de reparación integral, la Corte ordenó 1. Dejar sin efecto las decisiones de las judicaturas que negaron la acción de acceso a la información pública. 2. La entrega de la información solicitada. 3. La difusión de la sentencia por parte del Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Trabajo. 4. La vigilancia de cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El 24 de agosto de 2022, la Corte declaró el inicio a la fase de verificación y constató el cumplimiento de todas las medidas, con excepción de la entrega de información al accionante, debido a que éste no pudo ser contactado. En consecuencia, en uso de sus facultades legales, declaró que la disposición de entrega de información al accionante era inejecutable y la modificó por la publicación de la información en el sitio web del Ministerio de Salud Pública, incluyendo un extracto de la sentencia en el que consten los derechos vulnerados contra el accionante y la responsabilidad de las instituciones públicas en materia de acceso a información. El 12 de abril de 2023, el Pleno de la Corte Constitucional archivó el caso porque verificó el cumplimiento de la sentencia 161-18-SEP-CC y el auto de inicio de la fase de verificación. Asimismo, a través del auto de archivo número 1601-12-EP-23, llamó la atención al Ministerio de Salud Pública por no cumplir con la medida de entrega de información dentro del plazo establecido. El proceso de seguimiento materializa la justicia constitucional, pues asegura que los beneficiarios de una sentencia de la Corte Constitucional vean reparados sus derechos. Construimos resultados.